Vamos a bailar señores, de esa manera es tema clásico para mi gente bonita de San Juan de Aragón que nos está acompañando, sí señor, en la selva. Ya viene el bañer y dale, ya viene el Cibone. Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire. Ah, que sabroso a la famosa tía de Leyes, y el remorme, el famoso papaya. Sabroso. Vengan en el de Samba, la chica Mr. Salsa, y mi canal y los amigos Mr. Salsa, la gente de la Casa Blanca. ¿Qué cosa? El próximo 28 de octubre, bailen en el Samba, el saludo de Pancho. Por eso nos contó, allá nos vemos. Y el famoso Cammy. Cumbia. Cumbia, cumbia, ven. Baila sabroso. Hoy ensembla con la máquina. Los famosos cumbres internacionales. Cumbia. Grupo centro, la gente de la zona centro, ciudad de México. Baila sabroso. Barrio de Llepito, de parte de la diversión de la carina hoy. Vamos a gozar para Jorge y el famoso Fonca. La gente de la diversión de la crisis de la cosa, Martín Sanceda. Oye, ¿siempre con quién? Ándale, Pablo y el Pelón. La banda de la principal, Pachazo, Pachazo, sí, señor. Para mi canal, el famoso Cuadlo. La gente del Peñón de los Baños, Solito Matanzas, como un saludo. ¿Qué cosa? ¿Dónde la conocí? Sí, el famoso Sibomístico. Bueno, Ándale, Maro Sibonera. ¡Vanme los tambores! ¡Toda la fleximanía! ¡Ándale, monso! ¡La vamosa tremenda! Hoy nos acompaña el famoso Longo Pelones del Peñón. ¡Un saludo! ¡Cómo le gusta a mi prima! ¡Pachita González ya con la máquina! ¡Vamos a gozar! ¡Ericador Bensá para Félix! ¡La banda de los seductores! ¡El famoso Ánimas! ¡Toda la banda de los gocepos! ¡La banda de San Marteolo! ¡La Diego Vigente de Chimalhuacá! ¡El famoso Códor y su hijo! ¡Para sonidos y votantes! ¡Sí! ¡Yo la conozco! ¡Os maldito Bens! ¡Lluís Quince! ¡Era tan hermosa! ¡Gominos y vino! ¡Noch y bien! ¡Organización! ¡Etreves un beso! ¡Noch y bien! ¡Niga! ¡Puramos sellar este román! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, mera! ¡Para niña, Julián! ¡Ándale, Julián! ¿Qué cosa? ¡Cumbia, cumbia! ¡Vámonos y de la Guerrero! ¡Ella es como Celia! ¡Cumbia, cumbia, mera! ¡Para qué cosa! ¡Panucho! ¡Ándale, Julián González! ¡La chica de la pistolota! ¡Vámonos, eso! ¡Cumbia, cumbia, mera! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, mera! ¡Cuál es el sitio de la gente de la GUMBLE M! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, mera! ¡Salud! ¡Cumbia, cumbia, mera! ¡Qué cosa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, mera! ¡Vamos a gozar sabroso! ¡Baila sabrosito la cumbia! ¡Ya llegó mi canal, Juanucho y su chinita! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, mera! ¡Venga, es becerá para Juanucho y su chinita! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, mera! ¡Olla presente con la rebelión de las máquinas! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, mera! ¡Solido la fidelidad! Yo la conocí bailando cumbia ¡Era tan hermosa cuando la noche es! ¡Pedicado para la banda Sibonera! ¡Siempre ves! ¡Solido que me estorbe con algo de arroche es! ¡Cumbia, chulo, mi seco! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, mera! ¡El famoso Ponce en la salvación de las lupitas! ¡Alla con mi canal, el famoso Coco en Felicidades! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, mera! ¡Cumbia, cumbia, mera! ¡Cumbia, cumbia, mera! ¡Cumbia, cumbia, mera! ¡Cumbia, cumbia, mera! ¡Alla, lemitas! Sonido, esperma y robo ¡Alla, lemitas! ¡Cumbia, cumbia mera! ¡Cumbia, cumbia mera! ¡Añade, luchazo! Todos los gajos de San Potitrón. ¡Cumbia, cumbia mera! ¡Cumbia, cumbia mera! ¡Cumbia, cumbia mera! Ramas y caballeros, seguimos de fiesta. Estamos nada más y nada menos en este majestoso lugar. San Juan de Alagor, organización Camisas Blancas. ¡Cumbia, cumbia mera! ¡Cumbia, cumbia mera!